Además, es inconcebible que por culpa de esa envidiosa, de esa zorra, mi marido y yo hayamos estado separados tantos meses. Ya me imaginaba que Manuel no podía haberle mandado ese recado tan grosero. Ay, sí, sí, tampoco creo que la carta se haya extraviado. Seguro que llegó a San Cayetano y esa sinvergüenza la rompió. Ay, no. No entiendo por qué los hombres son tan crédulos. ¿Cómo pueden de pronto caer en las redes de una mujer tan, tan mala, tan tramposa? Pues a veces la vanidad, otras se quieren distraer. Pero ya no se preocupe, eso ya pasó. ¿Ya pasó? ¿Estás segura, Rosario? Yo creo que sí. De todos modos, no es preocupación la que tengo. Sino coraje, rabia. ¿Celos? Sí, 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 celos, celos. ¿Por qué no, Rosario? Gracias. ¿Por qué no, Rosario? Die cual me está любindo. ¿Por qué no es así? De allí. ¿Por qué. ¿Por qué? Apoyas.